Mi hermana, ella es descapacitada, yo le tengo que comprar los medicamentos a ella, por seis días nomás le dura la receta, y mañana me vence la receta, porque su médico salió de licencia. Usted es jubilada provincial. Yo soy jubilada provincial, no vengo a cobrar ningún plus, no vengo a cobrar ningún 500 pesos, nada, 50. Yo sé que ellos también tienen derechos porque necesitan, por eso están acá, pero no es el caso, porque yo vengo a cobrar mi sueldo, ¿por qué? Es prioridad de nuestro día, es mi día de cobro. ¿Qué tramo le corresponde? ¿Está el segundo tramo? El segundo tramo, sí, el segundo tramo. Yo siempre vengo al segundo tramo. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me voy a mi casa y me echaron de ahí. ¿Tiene la posibilidad de cobrar por cajero? Sí, tengo, pero no está en comisiones, mi tarjeta de débito está mal, por eso vine a cobrar acá. La de ella está mal, la mía no, por eso le dije que la mía no es tanto el problema, es de ella. ¿El lunes va a estar acá a primera hora? Sí, voy a tratar de estar, a veces me dejan de entrar, porque el lunes va a estar en un desastre como ahora. Si todos tienen derecho a cobrar también, ellos no tienen la culpa. Las personas que están no tienen la culpa. Tiene derecho el que organiza esto. ¿Por qué no le mandan un poco al Banco Nación? ¿Por qué los nacionales no van a Nación? Por lo menos un poco. ¿Por qué todo acá? ¿Por qué los jubilados no podemos cobrar nuestros sueldos? No solamente yo, se fue otra jubilada, provinciales que se tuvieron que ir porque no pueden cobrar su sueldo. No, no es justo eso.